¡Aplausos! Quiero decirte aunque me llene de amargura Este potirillo con las mulas no se junta A mí los cuernos no me gustan ni en pintura No chiquitita yo no sirvo para ayuntar Ya me di cuenta que tú no sabes de riendas Sientes la silla y no dejaste reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Después de me largas ahora mismo otro borrán Y ahí te quedas que yo me voy con oro latino ¡Vámonos muchachos! Yo que soñaba por correr por la llanura Con una yegua que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy ni a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tú no sabes de riendas Sientes la silla y no dejaste reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo otro borrán Quiero decirte aunque me llene de amargura Este potirillo con las mulas no se junta A mí los cuernos no me gustan A mí los cuernos no me gustan ni en pintura No chiquitita yo no sirvo para ayuntar Ya me di cuenta que tú no sabes de riendas Sientes la silla y no dejaste reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo otro borrán ¡Gracias!